No ha llegado ni a sonar al despertador, mira como está la lobera, la lobera, a las así como ricos, una litera para cada uno, una para dormir y otra para armario, pero nos llevamos los chinches puestos, se ve que habían chinches, gratis, no nos lo cobran los chinches, no nos los cobran, a ver, la mirada del p***, comenzamos el primer día a Porto Marín, creo que ha caído un poquito de caspa aquí, mira, caspa, caspeta, bueno, debe ser bonito, si yo llevo el casco y los guantes del c***, es porque hace un poco de fresco, ya que viene para la mochilleta, al tío Víctor, ahí viene mamba pata tachín, ¿no? ¿no es? ¿sí? ¿ese mismo? El p***. Desayuno obrero. ¿Dónde están las flechas? Es, hay que buscar las flechas, o buscar gente mochilera. Ya con el buche lleno, comenzamos a hacer la primera etapa. Ahí viene mamba pata tachín, ahí viene mamba pata tachín, ahí viene mamba pata tachín, mamba pata tachín, ahí viene 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 m otra subvencionada pola pelicanense pelicanense sentaros ahí en la silla de invitaos esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú aquí están ahí todos, mirando ahí ah, que pone pa' acá, pa' allá pa' acá, pa' allá nosotros estará por aquí porque es el complementario sí, ella para la derecha, ¿no? recto, ah, recto complementario, qué bonito ponía ahí complemento complementario que está, ¿para la primitiva o qué? es como la primitiva, sí, complementario el 2 reintegro 5 aquí hay dos rutas no sé si he visto un reflejo de la cámara o un rayo no jodas, ¿eh? no, no, yo no me da cuenta ahí está curando hola Antonio hola Melquíades, ¿cómo estás? ¿cómo estás, Santana? ¿qué pasa, Mandy? hay que llevar dinero que bellos comer, que bellos comer insiste ahí, ¿qué bellos comer? que bellos comer, dale a like, suscríbete, campanita y coméntalo con todos los seres del mundo que tú conozcas de WhatsApp, de Telegram que vais a disfrutar de verdad las receticas como la sopica de ayer, ¿verdad? hay que decir el truco hay que decir el truco diremos el truco al final del vídeo al final del vídeo al final del viaje diremos qué hemos puesto qué ha puesto la cocinera la sopita de ajo porque no había aceite por causa mayor por eso, si no si hay aceite bueno de oliva no hay que hacer ¿y cómo estaba la sopa de ajo? ¿cómo estaba? Mel, mel hay sobra mel sí mira cómo nos mira ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado ahí? ¿eh? ¿qué decía? ¿qué decía? ahora que toma algo, ¿no? ¿qué? que en todos los trabajos se fuma y se toma descafeinado con leche ¿o no? ya con el descafeinado en el cuerpo ¡qué aventurero! que no nos hacía falta no nos hacía falta con un trozo de empanada con un trozo de empanada que tampoco no bajo yo menos mal no bajo de las tres cifras no bajo de las tres cifras la única ilusión que tengo es que a la cuarta cifra no voy a llegar nunca hombre, una tonelada a la tercera pero no bajo de las tres ¡qué empanada, Pepe! ¡qué empanada! ¡empanada gallega! obsérvense que el árbol se ha comido el alambre se lo ha comido mira el perfil mira atravesaba ahí varios centímetros una herida en guerra pero como tenemos aquí un veterinario mira cuánto queda nos quedan 230 kilómetros ahora vamos a pasar si os acordáis del año pasado y ahora pasamos por el kilómetro 100,000 como un torero que pasamos hay que desviarnos para pasar por el kilómetro 100 mira, 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 mira una muerta de obrero no me trae gracias bueno, como dijimos el año pasado lo que hemos hecho hasta ahora gratis lo hemos regalado de propineta de propineta y lo demás que hemos hecho antes de regalo de propineta todo de propineta lo de antes regalado todo gratis lo demás lo podemos regalar a alguien que haga 90 le damos los 10 que sobran son 100 para que den la composterana son 100 lo que llevamos hasta ahora que son unos 10 o 12 gratis ahora clink, clink lo podemos regalar a otro que le falte o 20% de IVA como es el IVA es el IVA que también no se lo esperaba esta tarde vi llover vi gente correr y no estabas tú la otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú hemos llegado a la bruja que el año pasado ya la vimos de lejos digo debo estar viendo visiones que veo ahí como una bruja mirando para la derecha y te batiste y yo también estoy viendo y efectivamente la bruja maruja le llaman la bruja la bruja la bruja le llaman a ver las ailas a ver las ailas dijiste no le engañas toma, toma está ahí sin cobertura inexpresivo pero este es el de de antes de ayer hemos parado hemos montado aquí el campamento porque tenemos hambre tomático tomático y bueno a mí me da igual que el de ayer a mí también me da igual está hablando está hablando al tipo chicle a mí me gusta y el de que se calle exactamente y el de que se calle y el hornillo si funciona pues mira vamos a tomarlo con descafeina con leche sí mira el humo mira el humo ahí ah pues sí que ha calentado la chisla va ahora vamos a por el número 2 y esto dice que no y esto tiene el cuchillito de los chinos ah mía que funda he hecho la funcionaria nos hemos tomado descafeinao con leche bueno sin hacer publicidad del hornillo es de pobre vale 20 euros en el amazon y 10 en aliprés no pongo ninguna descripción buscarlo en el google que está toca la campanita ponte la parte derecha tocala dale dale la una las dos y las tres bueno ya hemos llegado de aquí quiero que dijimos ya hemos llegado y tú dijiste que hambre tengo que hambre tengo tenemos hambre queremos comer ya yo tengo mucha 23 kilómetros después de 23 kilómetros hemos llegado a Puerto Marín gracias señor por habernos concedido esta primera etapa con maldita un martini blanco no vemos nunca ni en la vida un martini blanco lo que es probable es que empiece a hablar de tú y luego a la misa y a las 8 vamos a misa a las 8 a misa a las 8 vamos a ir a misa ¿vienes? lo que es probable es que abracemos a la cura y nos saquemos a bailar mira 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 le dais saludos ya ha llegado el rancho ha llegado el rancho mira el weevall mira el weevall mira el lech como una boda mira mira bueno a favor esto se merece estaretaría a la boda el cuántin marrón fondinc ich Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.